Roleal, con una gestión en la industria de asesoría y consultoría que supera 31 años de trayectoria y con más de 2.000 representantes asociados, esparcidos en Venezuela, Perú, Colombia, México, Chile, Panamá y en Estados Unidos, se ha convertido en una de las principales agencias con mayor crecimiento y prestigio en la región. Con una locación ubicada en Venezuela desde hace 20 años, con fusiones administrativas, además de un centro de adiestramiento profesional con capacidad para más de 100 personas. Equipado con tecnología de última generación y capacidad instalada para llevar a cabo jornadas de capacitación semanales, de manera presencial y con transmisión a través del GoToMeeting a toda la región y a cualquier país del mundo. En el 2013, Roleal abre operaciones continuando su historia en los Estados Unidos, inaugurando así la sede de Roleal USA, ubicada en la ciudad de Sunrise, Florida. Enrolándose así en esta nueva etapa de expansión, en poco tiempo logra penetrar al mercado americano, experimentando sólido y orgánico crecimiento, siendo una de las empresas más confiables y prometedoras en el sur de la Florida. Soy Limbe Rodríguez, fundador de Roleal. Cuando fundamos y establecimos Roleal, teníamos muy clara nuestra visión de negocio. Soy René Barrios, asociado pionera de Roleal. Desde el comienzo creí en la visión de Roleal y convencido del proyecto de mi amigo Limbe Rodríguez. Mi nombre es Carmen Bello, soy asociada pionera de Roleal. Roleal es una empresa basada en valores familiares que desde sus inicios han mantenido su espíritu solidario, transmitiéndolo directamente a sus clientes y asociados. Yo soy Juan Alberto, director comercial de Roleal Venezuela. Roleal es una empresa latinoamericana con más de 2.000 asesores a nivel mundial. Mi nombre es Irma Navarro y soy la directora comercial de Roleal USA. En nuestra agencia le hemos dado prioridad a la preparación de nuestro equipo de asesores desde el punto de vista integral y profesional. No solo en la parte técnica, sino también en el crecimiento personal y el liderazgo. Un asesor de Roleal en tan solo una visita pondrá en tus manos soluciones financieras importantes con el potencial de cambiar tu vida y la de tu familia para siempre. La vida no se detiene. Enrólate con Roleal.